Buenos días, buenos días a todos, para nosotros es un placer estar aquí, gracias Gabriel, gracias a la Academia de los Latin Grave, muchas gracias. Y bueno, nos toca anunciar a los nominados para la mejor canción alternativa, premio al compositor, y los nominados son Rafa, Aracaute y Calle 13, compositores por Calma Pueblo. Pascual Reyes, compositor por Salgamos de Aquí, Doctor Crápula, compositor por Somos, DJ Blas y Fidel, compositores por Te Robaste de Mi Corazón, Siete, compositor por Tengo Tu Love. ¿De una vez al otro? Para Canción del Año, premio al compositor, los nominados son Marco Antonio Solís, por A Dónde Vamos a Parar. Rafa Arcaute y Calle 13, compositores por Latinoamérica. Eric Basilian, Claudia Brandt, Andreas Carson, Desmond Child y Ricky Martin, compositores por Lo Mejor de Mi Vida Eres Tú. Jorge Drexler, compositor por Que el Soneto nos tome por Sorpresa. Pablo Alborán, compositor por Solamente Tú. Esos son los nominados. Gracias.